En la Ciudad de México, al menos 39 mujeres se manifestaron afuera de la Fiscalía Central de Investigación para el Delito en Azcapotzalco. Muchas eran familiares de víctimas de feminicidio y otras integrantes del colectivo Ni Una Menos. Exigieron justicia por los casos de Yael Monserrat Uribe, desaparecida desde el 24 de julio, y de María de Jesús Jaimes, asesinada en 2016. En ambos casos no se reportan avances.